Hola, ¿qué tal? Yo soy Marcos Drago, soy el propietario de Ocampos, un bar de barrio acá ubicado en 18 y 71. Donde, bueno, hace 7 años que estoy al mando de este lugar tan legendario que tiene ya prácticamente 100 años. Como todos saben, acá en La Plata, en Meridiano V, donde estamos ubicados en este barrio, donde la adoquina es muy importante, donde se ubica la estación provincial, donde el tren en su momento llegaba desde toda la provincia de Buenos Aires. Y la idea, más allá de lo que es Ocampos, es preservar lo que es el barrio, las costumbres, la música. Esto en su momento albergaba a todos los ferroviarios y a todos los trabajadores del ferrocarril, con sus 10 habitaciones. Y bueno, la gente venía acá a dormir, a tomarse un vinito, un vermú. Quisimos preservar lo que Ocampos hizo, toda la familia Ocampos, donde eran 14 integrantes en la familia, a los cuales vienen de vez en cuando a comer y compartimos una mesa grande con ellos. Y la verdad que se van muy contentos y se emocionan también, porque uno no ha tocado prácticamente los adornos. Tenemos muchas cosas de ellos que nos han dejado, gracias a Dios, que hacen del lugar mítico y único también acá en La Plata, con sus prácticamente 10 años. Este lugar es amplio, mucha gente pasa por la puerta y ve un salón en la esquina nada más. Es amplio, tiene un salón, a lo cual lo llamamos Felipe, por uno de los Felipe Ocampos. Y también tiene sus diferentes lugares, tiene una habitación de que la gente puede venir a cenar en grupo, a alguna reunión. Y lo más importante de todo es el tema de la parra, todo el patio interno que tenemos, cubierto prácticamente con toda una parra hermosa, lleno de uvas. Y a la altura de, digamos, cuando hace calor, está bueno pasar unos buenos momentos ahí. Comer al lado de la parrilla, como digo, adentro de un patio, abajo de una parra, con la frescura de estar en un patio. Entonces, es como comer en el patio de la casa. Hay un estacionamiento muy amplio ahí adelante, estacionás a metros y nunca tenés problema. Bueno, en lo que servimos acá, tenemos una carta bastante buena. Una carta bastante amplia, donde el fuerte siempre es la parrilla. Teniendo una parrilla muy antigua y muy linda también, que le da un gusto especial. También, obviamente, tenemos lo que es pastas, lo que son minutas, lo que son unas rabas, unas buenas, ricas rabas, que la verdad que es uno de los especiales de acá. Y, por lo general, nos manejamos con comida tradicional. Un locro, un guiso de lenteja, de mondongo, es lo que muchas veces damos. Y también en fechas puntuales. El 25 de mayo la gente viene con su cacerola desde su casa a llevarse el locro que hacemos acá. Unas picadas y postres también. Bien, a continuación les vamos a mostrar unos platos que se sirven acá en Ocampos. Ante todo, quiero decirte que toda la mercadería que se compra acá es del día. Y tratamos de preservar eso, digamos, el tema de la elegancia del plato, la abundancia también, que es muy importante. Por ejemplo, el lomo, que son dos medallones de lomo con la salsa champiñón. Y, bueno, y unas papas al horno, que también son unas... Es fácil, pero no es fácil hacer unas papas al horno. Y la verdad que acá sale muy rico también. Otro de los platos que servimos acá es la pechuga Felipe. Felipe, por mención a Felipe Ocampos, que era quien atendía acá Ocampos prácticamente toda la vida. Donde servimos una pechuga cubierta con rúcula, queso parmesano y tomate. Se puede acompañar con cualquier guarnición. Y ahora nos podemos meter en lo que es la parrilla, donde servimos varias cosas. Pero en este caso vamos a mostrar lo que es el bife de chorizo Ocampos, donde hay una generosa porción. Viene cubierto con queso, tomate, cebolla y un poco de orégano. Y por último tenemos la copa Ocampos, donde es un postre abundante para compartir. Si vienen en una parejita para compartir, donde servimos una ensalada de fruta bastante variada. Con dos bochas de helado, que la verdad queda muy paqueta y muy rica también. Para los que no conocen Ocampos, es un lugar amplio, donde podemos darle de comer a 200 o 250 personas. Lo que tiene particular es que hay varios lugares donde hay un salón grande llamado El Felipe. Está La Parra, donde entran 100 personas para comer. Y el salón de entrada, donde entra una buena cantidad de gente. También tenemos algunos lugares con más privacidad. Por ejemplo, tenemos una mesa redonda para 10 personas dentro de una habitación. Donde se hacen reuniones, recibidas, como en su momento hemos hecho civiles al mediodía. Reuniones de trabajo, despedidas. Y como tenemos varios salones, le damos la exclusividad de ese salón a cada evento o a cada elección que haga el cliente. Con los espectáculos y con la música, uno trata de darle la personalidad esta de estos prácticamente 100 años de Ocampos, Bar de Barrio. Preservamos también en los grupos de música en vivo. Con un tango, con un jazz los domingos. O con una... También hay algo de samba y algo de salsa también. Les recuerdo que Ocampos queda en Barrio Mirilleno V, en 18 y 71, en la ciudad de La Plata. Y estamos abiertos de lunes a lunes, de 6 de la tarde en adelante, en los mediodías, los sábados y domingos. El teléfono para hacer su reserva es el 451-0384. Y los invitamos. Y a los que no conocen Ocampos, que pasan por la puerta y a veces lo ven con poca gente, por el hecho de que la gente cuando viene a comer se va para atrás justamente a disfrutar de la parra, a disfrutar de ese patio tan lindo que tenemos y a disfrutar también de nuestra comida argentina. Y con tanto... que con tanto esmero nosotros servimos en cada mesa. ¡Suscríbete al canal!